4 y 51 minutos de la tarde, quien les habla Jesús Salsamora. Esto es Capital en Familia, estamos en vivo. Y por supuesto ahora tenemos a nuestra invitada Lorena Pastore, ella es psicoterapeuta, psicóloga y le damos la bienvenida. Hola Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente acá, este es tu casa. Muy bien, gracias. Un tema que vamos a tocar ahora y que creo que todos los hombres y las mujeres también en especial, tienen que estar atentos con este tema que es el acoso sexual, un problema presente en la sociedad. El acoso sexual es mucho más allá de querer presionar a una mujer para, digamos, tener relaciones. Es también ese trabajo seductivo que hacen algunas personas que en verdad es acoso. ¿Qué cosa es acoso sexual desde el punto de vista psicoterapeuta? Bueno, acoso se conoce por lo general a cualquier conducta de hostigamiento o de fastidios a alguien que sea recurrente. Ahora, el acoso puede ser de varios tipos, puede ser sexual, puede ser escolar, puede ser laboral. ¿Escolar? ¿Cuál es el acoso escolar? Es lo que se conoce como bullying, el fastidio, el hostigamiento repetitivo de un grupo de escolares hacia otro, o de uno a uno también puede ser. En el acoso laboral se conoce como mobbing. Puede ser de hombre a mujer, de mujer a hombre. Sí, no importa, puede ser de mujer a hombre, de hombre a mujer, pero es algo continuo y recurrente. De hecho, lo que marca el acoso es un comportamiento continuo y recurrente de hostigamiento y de fastidio hacia otra persona. Que ya llega a la incomodidad y que traje ciertos límites, ¿no? Yo creo que lo importante en estos casos para todos nuestros amigos y amigas, no importa la edad. Pueden ser muy pequeños, pueden ser menores, pueden ser mayores, puede ser gente mayor, hombre, mujer. Tome en cuenta de que muchas veces el acoso viene disfrazado de una amabilidad extrema. Es que el inicio, o sea, para yo lograr un acoso, como una persona que obviamente psicológicamente no está bien, tengo que ganarme la confianza en la persona. Entonces, para eso genero una estrecha confianza entre la persona que quiero acosar y yo. La invito, soy muy amable, le doy muchas facilidades si es el trabajo, en el trabajo. Entonces, me comporto de una manera tan amable y tan cortés que voy poco a poco generando esa confianza. Una vez que ya logro la confianza es donde empiezo a ejercer poder de forma inadecuada, con el objetivo de obtener lo que quiero, ¿no? Si estoy ejerciendo acoso, por ejemplo, en el trabajo, y es un acoso de tipo sexual, de repente, pues, si soy el jefe voy a querer que mi subordinada o mi secretaria se acuste conmigo y puedo amenazarla con mantenerla en el trabajo o hasta puedo decirle que le puedo subir el sueldo, ¿no? Depende de cómo quiera yo llevar la situación. Entonces, es increíble, es inaceptable. Pero bueno, hemos visto hace poco un caso que ha sido público de un profesor universitario que no solamente fue un acoso, sino que prácticamente hizo que su alumna, pues, acudiera, la presionó para que acudiera a un hotel donde él esperaba. Sin embargo, ya tuvo lo que deben hacer todas las chicas, atentas todas las chicas que me escuchan de cualquier edad. Lo que tiene que hacer una niña, una señorita, una mujer, es denunciar las cosas. Y eso es lo que hizo ella, lo denunció y la policía lo intervino, cosa que evidentemente nos parece bien. Todos los que nos quieran llamar y nos quieran preguntar, la doctora Lorena Pastor está con nosotros. 2-1-2-5-3-5-3. El tema que nos ocupa ahora es el acoso de los diferentes tipos, como lo dice bien Lorena, no solamente es acoso sexual, acoso laboral, el bullying en el caso de los colegios con los niños, las niñas, y obviamente hay otros tipos de acoso con objetivos distintos. Todos evidentemente con sentimientos subalternos. Inclusive ahora también el acoso que se está dando bastante es en el transporte público. Sabes que 7 de cada 10 mujeres en general son acosadas en el transporte público y eso ya se incrementó a 9 de cada 10. 9 de cada 10 mujeres, cuidado en el transporte público. A ver chicos, chicas, cuidado en el transporte público. Esa gente que pasa y empuja, que se hace la que no hay espacio y que simplemente está generando el acercamiento de cuerpo a cuerpo con los pasajeros y la manera más indebida, ¿no? Bueno, y a veces también toman ventaja de que los buses están, digamos, muy llenos. Entonces aprovechan los acosadores para tomar ventaja de este tipo de situación, ¿no? Hay que tener en cuenta. Justificar, entre comillas, ¿no? Justificar. Este, 212-5353, los teléfonos en Capital, si nos quieres llamar, quieres denunciar algún tipo de acoso, lo quieres hacer público, nuestro teléfono está a tu disposición. Creo que también tenemos que entender que el denunciar a mucha gente le da vergüenza y eso es absurdo porque no debe darte vergüenza, al contrario. Debes de levantar la mano y ser una de las personas que sumen a evitar este tipo de acosos que se realizan en los diferentes ámbitos de la sociedad. Por eso justamente hay que informar mucho sobre todo a los jóvenes o a las jóvenes que son las que más, digamos, vergüenza tienen o las que más esconden ese tipo de situaciones. Como mencionabas del caso reciente que ha ocurrido, qué bueno que esta joven universitaria decidió hablar, pero en realidad, si hablamos en términos de generalidades, la mayoría no habla y permite cierto tipo de abusos de ese tipo en cualquier ámbito en general, ¿no? Tenemos llamadas en línea. Aló, Capital. Hola, Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te escuchamos, Jerry. Me gustaría invitarte por tu programa y, bueno, me parece correcto que es invitada a una persona que es experta en lo que es acoso sexual. Correcto. ¿Cuál es tu comentario? Sí. Sí, mi comentario es que muchas veces, por ejemplo, yo estoy en contra del acoso sexual, ¿no? Me parece algo inaudito que un hombre pueda acosar a una mujer y que se pueda no aprovechar, ¿no? Depende por su aspecto físico y todo, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay veces en que una mujer también podría acosar a un hombre de un acoso sexual en lo que es aporte público, porque muchas veces el aporte público se apaga de lleno, ¿no? Correcto. Entonces, a veces uno puede pasar por el lugar y una mujer podría no pensar, ¿no?, que ha sido víctima de un acoso, ¿no? Correcto. Eso también hay que tener en cuenta, eso, ¿no? Tener cuidado con eso. Perfecto. Gracias, Jerry, por tu comentario. Bueno, en verdad yo creo que las circunstancias tienen que ser siempre, no sé, pues, evidentes, ¿no? O sea... Sí, claro. Porque es lo que dice, pucha, hay que tener cuidado que una mujer vaya a pensar que acoso es un transporte público, ¿no? Tenemos más llamadas en línea. Aló, Capital. Hola, Marina. Buenas tardes. Mire, yo tengo una consulta. Yo soy maestra, sea contratada de una institución educativa, y una de las estudiantes me pasó la forma como la profesora las condiciona. Entonces, yo la verdad me siento un poco, este, comprometida, porque yo no, o sea, ellas son chicas, o sea, son jóvenes, este, de un C, por favor, ¿no? Ellas no quieren, una de ellas, bueno, me ha pasado el audio, y es la forma como la maestra, o sea, utiliza la psicología como ella es autoridad en aula, de que ellas colaboren, incluso ha hecho actividades dentro del aula, y ellas no, o sea, se sienten, como dijo la señorita en la primera parte, dijo que se gana su confianza, y luego después las maneja, y las condiciona de tal forma que luego las hace sentir culpables, y incluso las chicas salen a llorar, incluso hasta, a veces, al patio. Pero, ¿por qué? Y a ellos no quieren participar, o sea, ayudarlas, pero como que son cierto hermetismo, y ella dice, este, somos un grupo, los problemas se la, o sea, los problemas se solucionan dentro, y no, o sea, no... Pero, ¿cuál es la forma que las acosa? ¿De qué manera? O sea, las acosa para que... Primero las condiciona en cuestiones, o sea, que hay que colaborar, ¿no? Ya, y el objetivo, ¿cuál es? ¿El acoso tiene que llevar...? El objetivo... El objetivo... Bueno, yo veo manipulación psicológica en este sentido. Ah, ok. No, porque, por ejemplo, las chicas dan cuotas, dan cuotas, para poder, o sea, hacer, digamos, ciertas actividades, ciertas cosas. Correcto, claro. Y ellas, o sea, este... O sea, la... Al final no le va a dar su certificado de estudio, si es que no, o sea, no llegan a cierta meta, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por el testimonio. Tenemos una llamada más y hacemos los comentarios... Ya. Aló, capital. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Este... Sí, yo también quería hablar un poquito sobre el acoso. Yo soy estudiante de la Universidad de San Marcos, y he visto cómo las mujeres las acosan, inclusivamente, en la universidad, ¿no? O sea, a pesar de, supuestamente, afuera, ¿no? Donde están las calles, donde están todos los problemas, se sufre el acoso sexual todos los días, de parte de, no sé, de los microbuseros, de los cobradores. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cómo? ¿Cuál es tu opinión sobre eso que tú ves todos los días? Yo estoy en contra, porque se expresa cómo se produce, cómo está la sociedad, ¿no? Cómo está en decadencia. En realidad hay una crisis generalizada, ¿no? Y eso se ve, inclusive, hasta en lo moral, ¿no? Cómo la mujer la consigue como un objeto sexual. ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres tú? Yo, la verdad, sugiero que se denuncie, pues, que se promuevan políticas, ¿no? Que sirvan a ver a la mujer, ¿no? De una manera distinta, porque en realidad hoy en día se la consigue como un objeto sexual. Correcto. Y el mismo Estado y el mismo sistema capitalista promueve eso, ¿no? Yo me opongo, la verdad. Correcto. Muchas gracias por tu testimonio. Dos llamadas, dos comentarios. Bueno, en relación al primero, no podríamos necesariamente definirlo como acoso. Sí, ¿no? Parece que eso pareciera más un condicionamiento para que aporten, den la cuota. Está igual, de alguna manera, manipulando y maltratando. Es una forma de maltrato, de hecho, a los alumnos. Y definitivamente, si alguna alumna lo logra grabar, como ya lo ha dicho ella, ¿no? Y mostrar el audio, eso tiene que ser denunciado. Ningún maestro tampoco tiene por qué abusar de su poder para poder generar ciertas conductas en sus alumnos. No es la forma. Claro. Ahora, sí tenemos que tener claro que en el colegio tienen que haber reglas, pues, ¿no? No, sí, claro. Y la exigencia que se cumpla, y hay una línea bien delicada, ¿no? Porque la exigencia que se cumpla no es un acoso, es simplemente, este es el horario, tienes que hacer las tareas, y si no las haces, te voy a sancionar. Si la profesora tuviera una conducta reiterada de intimidación y hostigamiento hacia alguna alumna en particular, o de repente hacia toda la clase, pero que fueran ese tipo de conductas, sí se podría considerar acoso, ¿no? Hay acoso escolar, pero no, en realidad, en este caso, como ya lo he planteado, no se define como tal. Segunda llamada. En relación a la segunda llamada, bueno, sí, efectivamente, él está en contra, yo apoyo su opinión, y también lo que yo sí recomiendo es que las penas sean más severas para ese tipo de situaciones, ¿no? Porque eso es un delito. Entonces, tiene que haber penas más severas, tiene que haber más educación a la población sobre lo que tienen que hacer, sobre un tema de prevención, y también tienen que haber programas destinados a que los chicos, jóvenes, no solamente estén bien informados sobre qué tipo de conductas se incluyen como acoso, qué deben permitir, hasta dónde deben permitir, y muy aparte trabajar desde las familias también, la comunicación con los jóvenes para que ellos puedan reportar ese tipo de casos, pero también trabajar desde los colegios, ¿no? Informando, haciendo talleres, con padres, con alumnos, generalmente es en prevención y también en capacitación, ¿no? Creo que son aspectos fundamentales los que tú te refieres, y definitivamente la prevención es fundamental para que estas situaciones que denominamos acoso, porque en verdad es una vergüenza, ¿no? O sea, tener que ver y evidenciar acoso sexual en los diferentes ámbitos de la vida, de la sociedad. Lorena Pastor, la gente que te quiere ubicar, ¿dónde te llama? ¿dónde te ubica? Bueno, pueden llamarme al 226-3867 en el Centro Psicotrek, o pueden ubicarme en mi página web www.lorenapastor.com Correcto, esto es importante para todos aquellos, se nos ha quedado un montón de llamadas, el tiempo voló, pero sin embargo, gracias por estar siempre con nosotros en Capital en Familia, Lorena, ya formas parte de la familia. Gracias. Y como siempre, antes de terminar, quiero decir dos líneas, dos líneas muy importantes. Quiero expresar el mayor reconocimiento y agradecimiento a una persona que dejó de laborar con nosotros. Ella es Ani Gamarra. Ani Gamarra es una persona a la que todo el equipo de Capital y en general el grupo RPP la quiere mucho y la vamos a extrañar. Sin embargo, Ani, te deseo lo mejor para ti, con todo cariño, tenido desde el primer día que vinimos acá con Jesús, cuando hicimos palo y astilla, sobre el tapete, cara o sello. Hoy, Capital en Familia, haber visto siempre en ti una gran colaboradora, una gran profesional y una gran amiga. Ani Gamarra, te deseo lo mejor en esta nueva responsabilidad que estás asumiendo para ti y para tu familia. Te lo mereces. Creo que la vida siempre va dando las oportunidades. Y sé que a pesar de que nos dejaste, estarás siempre cerca, porque tu espíritu de colaboración realmente todos lo reconocemos. Gracias, Ani Gamarra, por todo lo que has dado para esta familia de Capital. Un abrazo y un beso grande de todos nosotros. Queridos amigos, gracias a mi equipo, liderado por José Luis de Sousa, Perrito César, Franco de la Cruz, Lara Alzamora, y por supuesto a Laurita Chama que no está acá, pero también está trabajando, y a todos ustedes, nuestros televidentes y nuestros oyentes. Ya viene un gran amigo, el hombre que transmite ese cariño por los animales, un verdadero profesional de la veterinaria. Pancho Cabero está en unos minutos con nosotros, un gran amigo que lidera y todos juntos. Y Pancho, te quiero que ahora converses con Lara, porque Lara que está acá quiere ser veterinaria. 14 años y me dice, quiero conocer a Pancho Cabero, y ahora va a tener la oportunidad de poder conocer, que la invites un día a tu veterinaria para que viva esa experiencia con los animalitos. Queridos amigos, nos vamos y nos vemos el próximo fin de semana, como siempre. Capital en Familia, ya están los perritos llegando, los animalitos, de 3 a 5, acá en Capital en Familia. Chao, chao, buen domingo, pórtense bien y mañana trabajen mucho. ¡Perseveren! ¡Sí, baby, pues hermano!